Infórmate aquí con Dexter Santiago. Un grupo de 84 expresidiarios dominicanos llegaron deportados este martes al país desde Estados Unidos, en la continuidad de la política de reparación migratoria que ejecuta el gobierno del presidente Donald Trump contra los que han cometido delitos y residen en condiciones de ilegalidad en esa nación. Con esto suman 185 los deportados en 2017 desde Estados Unidos. Los exconvictos fueron trasladados al país en un avión propiedad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de Estados Unidos, y C, que aterrizó cerca del mediodía de este martes por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Este es el segundo grupo de dominicanos deportados este año desde territorio estadounidense luego de que el presidente norteamericano Donald Trump asumiera el poder el pasado día 20 de enero de este año. En lo que va de este año 2017, según las estadísticas suministradas en el aeropuerto Las Américas, 101 dominicanos han sido devueltos desde territorio norteamericano. El último grupo de 56 ocurrió hace unos 15 días cuando llegaron tras haber cumplido condenas por diferentes delitos en territorio norteamericano. Según los informes obtenidos en la Terminal de las Américas, los criollos cumplieron condenas en territorio estadounidense acusados de narcotráfico, crímenes, falsificación de documentos, asaltos con violencia, violaciones a la ley de tránsito, por violaciones sexuales, violación a la ley de inmigración y otros delitos federales. En tanto, que una gran incertidumbre se ha apoderado de miles de inmigrantes ilegales hispanos residentes en territorio norteamericano, tras el anuncio del presidente Donald Trump, sobre el aumento a 15.000 de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por sus siglas en inglés, IC, para perseguir y arrestar a los indocumentados. De acuerdo con los detalles de los 84 deportados, 79 de ellos hombres de diferentes edades y solo 5 mujeres que cumplieron condenas en territorio estadounidense. Sin embargo, se explicó el grupo de criollos deportados estaban en lista de deportación desde el pasado día 15 de enero tras haber cumplido su sentencia en diferentes cárceles estatales de Estados Unidos. Los ex-convictos arribaron al país por la Terminal de las Américas en un avión propiedad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de Estados Unidos, IC, escoltados por 13 agentes del Bureau Federal de Investigaciones FBI, así como de la Oficina Antidrogas de Estados Unidos, DEA. A su llegada estos fueron entregados a funcionarios de la Dirección General de Migración y a oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, Policía Nacional, de la Dirección de Inteligencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas, J-2, y del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC. Mientras que desde el aeropuerto, los criollos fueron trasladados en un dos autobús aún al Centro de Refugio de Migración en la localidad de Aina, donde serán depurados, fichados y entregados a sus familiares si no tienen asuntos pendientes con la justicia dominicana. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.